Yo ahorita, bueno, me voy a poner a trabajar porque en Náhuara todos estos días estoy accionado. Mi abuela en la iglesia. Mi abuela está en la iglesia, claro. Todos los domingos ya se va a las 6 de la mañana. Antes de que yo me levanté, él ya se había ido. Ya se había ido a la iglesia y en Náhuara tenía todo. Qué bueno que se fue. Resulta que cuando yo lo tuve a él, sí, él estuvo un tiempo conmigo, pero era así como que algo muy especial. Porque él decía que él no quería que nadie supiera, que él nació, que no sé qué. Y resulta que se desapareció. Así de sencillo como creyó. El que había nacido era cualquier cosa. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. Pero bueno, sí. Nunca estudié... Nunca estudié para hacer dibujantes. Me gustaría estudiar. Siempre me ha gustado la pintura, los colores. La anatomía. Pero como todavía no he terminado el bachillerato, lo hago por hobby. Y grasiteo también. Me gustaría aprenderse también esculturas. Este es mi pequeño jardín. El cactus. Me gustan las plantas cerófilas. Me gustan mucho los cactus. Porque son plantas muy guerreras, pues. Siempre están bajo el sol. Siempre están así, radiantes como son ellas. Y grasiteo. Y grasiteo con un puñal de extranjero. Y grasiteo con un puñal de extranjero. En 2.4. Deями de extranjero, el corazón, el aire de extranjero. No. Esa es el rato. No. No. ¡Gracias!